Hola, me encuentro en la grata compañía con Antonio Pertuz de Laboratorios Megalabs. Un gusto, un honor y un placer que nos acompañes en esta nueva edición del 11º Congreso Internacional de Dolor y Medicina Regenerativa en esta oportunidad en Barranquilla. Hablábamos un poco de los maravillosos beneficios que tiene este producto, que es Piascledin, y me encantaría que le contara a todos los profesionales de la salud, médicos y personas normales que les gusta también conocer de estos temas sobre los beneficios de este maravilloso producto. Bueno, en el día de hoy estamos trabajando, gracias Marcela, este producto Piascledin, que es insaponificada de persaglatis y medicina más. La idea es que esos pacientes que llegan a cierta edad y han perdido la movilidad, vuelvan a vivir esos momentos maravillosos que tuvieron. Y eso lo logran con Piascledin, tan solo con una cápsula al día. Este producto lo encuentran disponible en cualquier punto de venta a nivel mundial. Bueno, ya lo saben, es Laboratorios Megalabs y este maravilloso Pior Producto. Muchísimas gracias nuevamente, ya lo saben, lo conocen. Nuevamente, muchas gracias por hacer presencia en este Congreso. Gracias a ti Marcela por la invitación.